...y marcada los costillares a juego con el número 10. Atención, Toriles, atención, ganaderos. Magnífica presentación de esta quinta vaca de nombre mimosa, de Pelo Castaña. Compliendo perfectamente en el quinto animal la prestigiosa ganadería del hermano Sosenshi. ¡Gracias! Y ahí tenemos a Antonio Feda calentando la máquina, un gran especialista del recorte de riñón. Con muchos trofeos en su vitrina y un pedazo de maestro y de persona. Excelente, Ofera. ¡Gracias! 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 ¿Otra vez? ¡Gracias! 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 ¡Ay, mamá! ¡Vamos! ¡Extasy! ¡Extango! ¡Extasy! ¡Extango! ¡Extasy! ¡Extango! ¡Extasy! ¡Extango! ¡Extango! ¡Suscríbete! 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 Y excelente también Martín de Gidia La perfección del salto del ángel volando Como Superman desde cabeza Arrenado Excelente Opeda, muy bien Calentando la máquina Poquito a poquito Y ahí tiramos a Jesús Alemani Excelente, ya magnífico Acariciando el picón hasta el final Y cogiendo un poquito de aire, muy bien Dirigiendo a Lidia Guali Excelente,works ¡Gracias! Y también tenemos ahí a Johnny de Villamarchante, otro gran torero a Puerto Limpio, ahí lo tenemos con chaqueta en mano, y vamos a ver la torería, la tiene desde Villamarchante, Valencia, vamos a ver si es capaz. ¡Gracias! 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 ¡No te desnudo, suena! ¡No te desnudo, suena! 5, 4, 3, 2, 1 tiempo. tiempo para la vaca de nombre Mimosa marcado a las costillas de Echa Fuego con el número 10 labores ganadera y con permiso del ganadero le van a hacer un quiebro vamos a verlo y ahí tenemos a Julio Pérez en la pirámide incansable desde Godelleta Valencia esta tarde en este gran evento en esta gran feria de invierno de 2023 llena de emociones fuertes y labores ganadera vaca brava la vaca de nombre Mimosa de Pelo Castaño como pueden ver todos los aficionados labores ganaderas la vaca de Sora en todas las salvedades que el camarero es el gran pressión Gracias.